Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especiales y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre vamos a platicar acerca de la hipocloridria, que es una disminución de la producción de ácido en el estómago. Y bueno, está diciendo claramente que hay una reducción. Cloridria, pues es el ácido clorhídrico. Entonces el padecimiento se refiere a que hay poco ácido en el estómago, a que el estómago está flojo. Trabaja pues lento. También significa que falta jugo gástrico. Hay que generarlo porque de lo contrario empiezan los síntomas. ¿Cuáles son? Hay distensión abdominal, esa sensación de hinchazón en el abdomen después de comer. Eructos frecuentes. Puede haber un aumento en la cantidad de eructos. Malestar estomacal. También se presenta esa sensación de incomodidad o bien de dolor en nuestro estómago. Hay indigestión. Sé que hay dificultad para digerir los alimentos, lo que nos puede llevar a una sensación de pesadez. Náusea también. Sensación de querer vomitar. Reflujo ácido. Esa sensación de ardor en el pecho o la garganta debido al retorno del ácido estomacal hacia el esófago. Heces malolientes debido a la mala digestión de las proteínas. Se puede generar un cambio en el olor de las heces. Flatulencias, o sea gases. Una producción excesiva de gases intestinales. La persona puede perder el apetito y entonces esto significa que disminuyen sus deseos de comer. También trae consecuencias. La persona experimenta fatiga, esa sensación de cansancio constante debido a la mala absorción de nutrientes. Y por supuesto que se presenta una deficiencia de nutrientes. Nos van a faltar vitaminas, minerales, incluso pues los esenciales, ¿no? Como la vitamina B12, el hierro, el calcio, magnesio también. ¿Por qué? Porque no va a haber buena absorción. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Poco jugo gástrico. Y eso no está bien. Hay que corregirlo. Ahora, vamos a ver más síntomas. Hay infecciones gastrointestinales frecuentes. Sí, cuando falta ácido estomacal, que normalmente actúa como una barrera contra las bacterias, también para otros patógenos, ¿no? Pero sí, cuando hay suficiente jugo gástrico, entonces, digamos, no pasan las bacterias. O sea, las frena, las elimina, las hace sucumbir ahí mismo. Pero si no hay ácido suficiente, pues, pasan libres, pasan francas. Las bacterias, entonces, las infecciones se vuelven frecuentes en la persona que tiene este padecimiento de falta de ácido en el estómago. Hipocloridria. Esa hipocloridria, pues sí, afecta bastante la salud. Que no haya suficiente. ¿Qué es lo que más puede pasar? Bueno, se presenta el acné o problemas de la piel. Es una mala digestión y absorción de nutrientes. Pues, desde luego, que se va a reflejar en la salud de la piel. Se cae el cabello, fíjense. ¿Por qué? Porque hay deficiencia de ciertos nutrientes y eso hace que se caiga el cabello. Hay fragilidad en las uñas. Las uñas se pueden volver débiles y quebradizas. Igual por lo mismo, porque no hay absorción de nutrientes, no hay minerales. Se presenta anemia. La deficiencia de vitamina B12 y hierro, que son absorbidos en el estómago, pues, esa deficiencia puede causar anemia. Incluso la persona tiene problemas de concentración y problemas de memoria. La falta de ciertos nutrientes puede afectar la función cognitiva, exactamente, la concentración y la memoria. La persona puede experimentar dolores de cabeza frecuentes. Cuando hay mala digestión, hay dolor de cabeza. Cuando hay falta de absorción de nutrientes, también hay dolor de cabeza. Arde el estómago y duele. Esa sensación de quemazón que puede ser confundida con hiperacidez y lo contrario. El peso también cambia. La persona pierde peso. ¿Por qué? Porque hay mala digestión, no hay absorción, entonces pierde peso. Ese sabor metálico en la boca, ¿no? Es como se decía antes. Ese sabor como a centavo, ¿no? Como a fierro. Es lo mismo, ¿no? El sabor metálico en la boca. Eso está significando que tenemos falta de jugos digestivos. De jugos gástricos. No es suficiente para hacer la digestión. Incluso pueden presentarse infecciones por hongos, como la candidiasis. Igual, eso es un signo de hipocloridria. O sea, baja cantidad de jugos gástricos. Incluso se presentan problemas dentales. Como hay reflujo ácido y mala digestión, pues hay cáliz, hay enfermedad en las encías. Está muy avinagrado el retorno. Hay estreñimiento, sí, también. Diarrea. Ya vimos que hay aliento desagradable. Calambres abdominales. Esa sensación de plenitud temprana. O sea, que uno se llena rápidamente al comer. Bueno, la sensación de que uno ya está lleno. Incluso aunque la persona coma poquito, ya se siente pleno. Empieza a experimentar la persona sensibilidad a ciertos alimentos. Le duele su pecho también. A veces la persona se confunde que ese tipo de dolor en el pecho es un problema cardíaco. Pero no. En realidad es causado por el reflujo ácido. La lengua, si nos la vemos al espejo, está hinchada. O bien tiene formación de grietas. Hinchada y a veces con grietas. La lengua. Es que faltan nutrientes. Es lo que puede afectar la apariencia de la lengua. Mareos también. Esa sensación de estar aturdido o mareado. También se debe a la deficiencia de nutrientes. Su piel se convierte en una piel escamosa. Una piel seca. Porque no hay vitaminas, no hay minerales, no los ha absorbido. Eso le afecta la salud a la piel. Le duele las articulaciones también. Eso se debe a la inflamación causada por la mala absorción de nutrientes. Lo mismo. Debilidad muscular. No hay proteína suficiente porque no hay digestión. Eso nos lleva a una disminución de nuestra fuerza muscular. Por eso nos sentimos fatigados, cansados, debilitados y todo eso. Pueden desarrollarse infecciones incluso en las vías urinarias. Una menor acidez puede facilitar el crecimiento de bacterias en el tracto urinario. También se pierde el gusto, o sea, pérdida del gusto. O sea, cambios en la percepción del sabor debido a que tenemos deficiencias de zinc y de otros nutrientes. Intolerancia a la lactosa. Bueno, a veces la persona ya tiene intolerancia a la lactosa, pero por la mala digestión se exacerba la intolerancia a la lactosa. Se hace más agresivo, más violenta. También hay cambios en el color de las heces. En las heces se van a mostrar de color más claro debido a la mala absorción de grasas. Y al sistema inmune muy debilitado. Definitivamente. Debilidadísimo, ¿no? Por lo mismo, no tenemos presencia de nutrientes esenciales porque no hay absorción. No hay absorción, ¿por qué? Porque no hay jugos gástricos en cantidad suficiente. Bueno, vamos a ver las causas, ¿no? A veces la edad, ¿no? Bueno, una edad que se va cursando, transcurriendo sin cuidarse. Aún así la producción de ácido gástrico tiende a disminuir con la edad. También puede ser una infección por el Nicobacter pylori. Esta bacteria puede reducir la producción de ácido gástrico. Decíamos que había deficiencia de zinc. Sí, el zinc es esencial para la producción, ¿no? La generación del ácido clorhídrico. A veces cirugía, ¿no? También. La cirugía gástrica. Trastornos autoinmunes. Se presentan a sí mismo, ¿no? Esa deficiencia de vitaminas, de minerales. Afectan también la producción del ácido. También, ¿qué puede ser? Consumo excesivo de alcohol. El alcohol puede dañar las células productoras de ácido en el estómago también. Bueno, pues vamos a corregir utilizando nuestras plantas. Que son las que contienen esa acción terapéutica que llamamos estimulación, producción de jugo gástrico. Es un estimulante, pero su función es aumentar la producción cuando está esta deficiencia. Es una deficiencia, ya vemos todas las causas, ¿no? Incluso en cirugía gástrica, a veces hay procedimientos quirúrgicos en el estómago. Pues sí, es invasiva. Puede reducir la producción de ácido. O la dieta pobre en proteínas. Esa es una razón más. Porque se disminuye la estimulación de la producción del ácido gástrico. Son causas. Pero sí hay que analizarlas para hacer una buena estrategia, ¿eh? El consumo excesivo de cafeína. Bueno, algunos refrescos de color negro que tomamos a pasto, ¿no? Con exageración, con adicción, pues la cafeína, ¿no? Aparte de que nos provoca la dependencia. Ya en el estómago, ese tipo de sodas, afecta la producción de ácido. O los trastornos gastrointestinales, como el síndrome del intestino irritable. También eso produce hipocloridria, la falta de ácido en el estómago de jugo gástrico. O gente que es sometida también, hay que recordar, a radioterapia o a quimioterapia. Son tratamientos que sabemos que son agresivos, ¿no? Es un efecto secundario el que hay que protegernos, ¿no? Porque con radioterapia o quimioterapia, pues hay daño en las células del estómago. Y cuando hay daño en las células del estómago, se reduce la producción del ácido. Algunas personas, pues tienen enfermedades neurológicas. Y eso también afecta. Como por ejemplo la esclerosis múltiple. Eso interfiere con la producción de ácido gástrico. O bien hay gente con enfermedades renales. Pues sí, una insuficiencia renal puede estar asociada con desequilibrios. Que están afectadas con la función digestiva. Hay tantas cosas, ¿no? Pero igual, incluso a la exposición a toxinas ambientales, el entorno, ¿no? La respiramos. Las toxinas del entorno, pues dañan las células gástricas también. Todo esto hay que analizarlo porque, pues tenemos que evadir, que dar la vuelta, ¿no? Que atajar, que no nos suceda porque hay consecuencias, ¿no? Hay deterioros. A veces no pensamos en eso. Decimos, bueno, ya se me quitará. Pero bueno, mientras no, se desactiva el padecimiento, no se elimina, daña órganos y funciones orgánicas continuamente. Continuamente. Por eso hay que cortar con eso. Porque de lo contrario, pues sigue dañando, dañando, dañando. Y a veces no es retroactivo, digamos. No hay retorno, ¿no? Por eso es que hay que atender pronto. Bueno, vamos al corte y regresamos comentando más. Bien, estamos platicando entonces de que tener esta falta de jugo gástrico, por diferentes motivos o causas, van a generar daño, deterioro. Es bueno conocerlo para, pues, atender con prontitud, no dejar a la apatía, la atención de los padecimientos, sino de inmediato abocarse a resolverlos. Antes de que cause más daño su presencia de este tipo de padecimientos que van avanzando, avanzando y nos vamos retrocediendo en salud. Bueno, pues, ¿qué puede pasar? Bueno, hay mala absorción de nutrientes, ¿no? Especialmente de hierro, de calcio, de magnesio, vitaminas como la B12, ácido fólico. Afecta esto que nos falten nutrientes, la salud ósea, la sanguínea y la neurológica. Hay mayor riesgo de infecciones gastrointestinales debido a la reducida acidez estomacal que normalmente actúa como una barrera protectora contra los gérmenes. Se altera nuestra flora intestinal porque puede favorecer el crecimiento de bacterias y levaduras, bueno, de las que no son beneficiosas. Y eso contribuye a un desequilibrio intestinal. Hay un incremento en la intolerancia alimenticia porque una menor capacidad para digerir ciertos alimentos exacerba los síntomas gastrointestinales, por ejemplo, la hinchazón y el malestar. Hay un impacto en la salud ósea. Al no absorberse el calcio, que es vital para la salud de los huesos, por supuesto que aumenta el riesgo de osteoporosis. O sea, huesos porosos, huesos frágiles, quebradizos, vidriosos. Esa es la osteoporosis. La persona se lo va a pasar muy fatigado, ¿no? Va a experimentar una fatiga crónica, una debilidad muscular. Es lo mismo. Hay deficiencia de nutrientes esenciales para la energía, para una función muscular adecuada y correcta. Se presentan problemas dermatológicos, o sea, piel seca, descamación y en casos extremos, la caída del cabello. Entonces, algunas recomendaciones tienen que funcionar bastante bien, ¿no? Mantener una dieta equilibrada, eso es bueno. O sea, consumir alimentos ricos en nutrientes, proteínas, vitaminas, minerales y esenciales. Hay que evitar el consumo excesivo de alcohol, de cafeína. Estas sustancias pueden irritar el revestimiento del estómago. Por supuesto que esto afecta la producción de ácido. Hay que aprender a gestionar el estrés, a controlarlo, a manejarlo, confrontarlo. Desactivarlo, pues. Hay algunos recursos que conocemos como la meditación, la yoga, o lo que son buenísimos son los ejercicios de respiración profunda. Hay que limitar también el uso de antiácidos y medicamentos que reducen el ácido. O sea, la persona a veces, todavía de que tiene poquito jugo gástrico, lo neutraliza con antiácidos. O sea, empeora la cosa, ¿no? Tengo poquito y luego utilizo recursos alcalinizantes, pues los neutralizo y voy a tener más escasez todavía. Porque a veces es otra cosa y lo único que pensamos es en un antiácido. Pero no, es empeorar la situación. Hay que tratar las infecciones gastrointestinales, como la infección de alicobacter pylori. Es importante eliminar bien esta bacteria tan dañina. Bueno, pues todo es importante, entonces la fórmula tiene que ser efectiva, ¿no? Bueno, que nos platique. Adelante, te escuchamos, bienvenido. Jade Rodríguez, maestro. Adelante. Como bien mencionabas, pues el ácido clorhídrico en el estómago, pues desempeña un papel muy crucial en nuestro organismo. Cuando los niveles de ácido de nuestro estómago no están siendo suficientes, como lo ocurre en la hipocloridea, pues esta capacidad del estómago para protegerse contra organismos patógenos se ve comprometida. Desencadena una serie de problemas digestivos y también dificulta la absorción de nutrientes. Pero claro que hay una solución natural y la planta que utilizaremos para precisamente estimular esta producción del ácido estomacal es la genciana. Una planta que ha sido utilizada durante ya varios siglos en diversas culturas por sus propiedades medicinales. Es originaria de las regiones montañosas de Europa y de Asia y la genciana no solo destaca por su belleza. No solo tiene unas flores de azul intenso muy bellos, sino que también tiene múltiples aplicaciones en la medicina tradicional y en la medicina moderna. Desde tiempos antiguos, pues la genciana ya era venerada por sus cualidades curativas. La genciana es una planta que ha sido y ha estado presente en diversos escenarios de nuestra historia, que ha estado presente en muchas culturas y en muchas épocas. En la antigua Grecia y en la antigua Roma, la genciana era el botequín de primeros auxilios. En esta época donde la medicina era casi nula, pues ya se estaban elaborando remedios de genciana para atender precisamente problemas digestivos, problemas hepáticos. En la Edad Media, cuando la peste era una enfermedad que ya enviaría a ciudades enteras, pues la genciana emergía como esta esperanza para conservar la salud. La gente la veía como una planta muy poderosa porque ya era capaz de darle inmunidad a esas personas que la consumieran. Ya estaba potenciando el sistema inmunológico de las personas que empezaran a utilizarla. Y en esta época, pues es justamente donde se le atribuyó el nombre de genciana en honor de la realeza del rey gencio, quien según la leyenda, pues ya descubría sus propiedades medicinales. Pero no solo le reconoció los beneficios, sino empezó a emplearlo para su salud. Y a partir de ese hecho, pues la genciana cobró mucha popularidad y los herbolarios europeos, pues ya empezaban a utilizar la raíz de genciana para tratar muchas enfermedades estomacales principalmente. Uno de los usos más reconocidos de la genciana es ser estimulante digestivo. Los compuestos amargos de la genciana actúan directamente sobre las papilas gustativas. Envía señales al cerebro para que se estimule la producción de jugos gástricos, de bilis, de enzimas digestivos. Y este aumento en la secreción no solo mejora nuestra digestión, sino facilita la descomposición de los alimentos y también mejora la absorción de nutrientes. Pacientes que ya están padeciendo hipocloridria, pues a menudo están experimentando síntomas como hinchazón, gases, indigestión. Bueno, el uso de la genciana puede reducir estos síntomas al mejorar la digestión. Además, estas propiedades carminativas que tiene la genciana ayuda a expulsar los gases que se están acumulando en el tracto gastrointestinal a falta del ácido y va reduciendo las malestias abdominales que se pudieran presentar. Además, la genciana tiene este efecto tónico sobre el estómago que fortalece las funciones digestivas generales. Previene episodios recurrentes de indigestión. Si usted está presentando de manera constante diarrea, estreñimiento, pues bueno, la genciana es una excelente opción para mejorar su digestión. También las personas que están padeciendo la hipocloridria, pues se presenta mucha falta de apetito. Y en estos casos, la genciana es muy beneficiosa para que las personas, pues se puedan recuperar de esta enfermedad. O aquellas personas que están atravesando condiciones que están causándoles pérdida del apetito, como pudiera ser algún trastorno digestivo o alguna infección, pues bueno, el amargor de la genciana incita a este reflujo gustativo para que pueda usted aumentar el deseo de comer. El ácido gástrico que la genciana va a estimular de forma natural, pues va también a actuar como esta barrera contra infecciones. Y al mejorar estos niveles de ácido, se va a prevenir que se proliferen las bacterias que pueden causar infecciones gastrointestinales. Y de igual manera, si usted está presentando alguna infección digestiva, pues bueno, puede tomar la genciana, pero si está presentando alguna infección hepatobiliar o urinaria, pues la genciana va a brindarle esa potente actividad antibacteriana. Va a inhibir el crecimiento, pero también promueve la expulsión de estas bacterias de manera natural para que precisamente se eliminen antes de que se propaguen o se genere algún tipo de resistencia. La genciana, pues es una planta medicinal que le va a brindar mucho valor a la salud de su estómago, a su sistema digestivo de manera general. Y con estas propiedades para estimular las secreciones digestivas, pues le va a ofrecer un enfoque muy efectivo para el tratamiento de la hipocloridia. Además de las propiedades amargas, pues es una aliada natural en trastornos digestivos, trastornos hepáticos. Y si usted está buscando una planta que le brinde un apoyo para mejorar su salud hepatobiliar digestiva, pero también a su vez potencia la respuesta de su sistema inmune, pues la genciana es una excelente opción que le va a brindar excelentes resultados. Regresamos contigo, Rodrigo. Claro que sí, Jade. Qué bueno que estás con nosotros y que nos platicas acerca de las plantas. Pues ella es una experta realmente, una persona con mucha preparación en fitoterapia y pues fue lo que nos platicó el día de hoy acerca de la genciana. Muy interesante. Vamos al corte, regresamos pronto. Bien, continuamos. No se le olvide proporcionar un correo electrónico cuando llame, para que de esta manera cuando ya esté elaborada la fórmula, la que usted necesita, la podamos enviar a ese correo electrónico que nos va a indicar sin tardanza para que le llegue pronto e inicie el tratamiento de manera inmediata. Así que no se le olvide proporcionar un correo electrónico. Bien, por otro lado, nosotros elaboramos una fórmula verbal en el transcurso del programa y la colocamos directamente en nuestra página, para que usted desde nuestra página, cuando accese, pueda reenviar fórmulas a quien las necesite. O bien puede usted adquirir su fórmula para usted o para los suyos directamente en la tienda en línea para que le llegue con prontitud directamente hasta las puertas de su hogar. El flete y el envío no tienen costo. Es conveniente entonces utilizar la plataforma de la página. Bueno, entonces la página, la siguiente, para que la visite, dirección www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que puede usted escuchar nuestros programas por Spotify y por iVoox con la voz del ángel de tu salud. No se le olvide. La voz del ángel de tu salud en Spotify y en iVoox. También le recuerdo que puede comunicarse a través de las plataformas sociales de internet. Puede comunicarse a través de ex ante Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel. Arroba la voz guión bajo del ángel o también por Facebook con el ángel de tu salud México. El ángel de tu salud México y en Instagram ve el contenido en el ángel de tu salud MX. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Ixtapalapa. Tienda autorizada en Ixtapalapa. Nueva dirección, acuérdense. Nueva ubicación. En avenida Tláhuac, número 19. Avenida Tláhuac, número 19, colonia Los Cipreses. Casi a esquina con el Mita de Ixtapalapa, a un lado de Cómex. A pocos pasos de la estación del metro a Tlalilco. Correspondencia de la línea 8 y la línea 12. La alcaldía de Ixtapalapa. A los del teléfono 55 56 32 92 58. 55 56 32 92 58. Donde está el paradero de microbuses que van a Minerva. Ahí está el establecimiento. Centro de Asesoría Volaria en Xochimilco. Avenida Morelos, número 128, local F. Barrio de San Pedro, Xochimilco. Entre Cerrada de Morelos y Calle Cuauhtémoc. A dos cuadras de la estación del tren Ligero de la estación Xochimilco. Y a dos cuadras también del mercado principal. Ando del teléfono 55 56 41 95 68. 55 56 41 95 68. En la Merced, tienda autorizada. En la avenida Anillo de Circunvalación, número 1016, interior 2. Anillo de Circunvalación, número 1016, interior 2. Colonia Merced, Barbuena. A cuadra y media del metro de la estación Merced. Teléfono 55 26 12 34 79. 55 26 12 34 79. Tienda NKTPEC, Estado de México. Avenida Insurgente, número 8, en San Cristóbal Centro. NKTPEC de Morelos, Estado de México. A dos locales de Banorte. Y en contra de la esquina del Palacio Municipal. Teléfono 55 57 70 68 40. 55 57 70 68 40. Tienda en Zumpango, Estado de México. Plaza Juárez, número 40, primer piso. Barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos. Frente al Palacio Municipal, cruzando el parque y junto a la parroquia de la Purísima Concepción. Teléfono 59 16 11 51 06. 59 16 11 51 06. Tienda en el Centro Cultural Térmex, Ciudad de México. Avenida Cuauhtémoc, número 19, locales 45 y 46, Colonia Roma. Delegación Cuauhtémoc. Queda entre Puebla y Guaymas, Centro Cultural Térmex, a un lado de la estación de metro de estación Cuauhtémoc. Anotamos el número telefónico 55 52 07 76 07. 55 52 07 76 07. Bien, son los datos de nuestros patrocinadores. Momento ya de elaborar nuestra fórmula herbal, nuestra fórmula que es para las personas que les falta jugo gástrico en su digestión, en su intestino, su estómago, hipocloridria. O sea, falta de jugo gástrico. ¿Cuáles son los síntomas y signos? Vamos para identificar. Distensión abdominal, eructos fuertes y malestar estomacal. Dificultad para digerir alimentos, sensación de plenitud temprana, náuseas, ácido con reflujo, heces malolientes, fatiga constante, deficiencia de nutrientes, periodo del apetito, infecciones gastrointestinales, cambios en el peso, caída de cabello, acné o sequedad, dolores de articulaciones y debilidad muscular. Mal aliento, sabor metálico en la boca, diarrea o también estallimiento, calambres abdominales y mareos. Bien, entonces vamos ya a elaborar la fórmula para este padecimiento. Así es de que vamos anotando lo siguiente. Boldina a jengibre, garfio del diablo, colombo, té verde, hojas, genciana. Menciono otra vez. Boldina a jengibre, garfio del diablo, colombo, té verde, hojas, genciana. Meclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Ahora suplementos anotamos. Cayena con lecitina de soya, damiana de california con citrulina, trébol rojo, calderona con vitaminas y minerales. Mencionamos otra vez. Cayena con lecitina de soya, damiana de california y citrulina, trébol rojo, calderona con vitaminas y minerales. Sí, esas son. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Suplemento adicional, coadyuvante de la fórmula, pero también del sistema inmune. El elixir que contiene shilajit. El elixir que contiene shilajit. Clave 4012. No se lo olvide. Clave 4012. Bueno, se toma un vasito de dosificador en la mañana a levantarse. Y otro vasito de dosificador antes de acostarse. O sea, dos veces al día. Un vasito de dosificador a levantarse y otro vasito de dosificador precisamente antes de acostarse. Y se toma diariamente el elixir. Diariamente. Shilajit es el elixir. Bien, vamos al cuarto y regresamos. Bien, continuamos. Ahora vamos a dar asesoría volaria a las personas que llaman vía telefónica. Comenzamos. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Juana León Carrera. Bien, adelante. Te escucho. Sí, mire, yo quisiera ver si me pudiera dar una fórmula. Sí, con gusto. Bueno, es para mi hermana. ¿Qué edad tiene ella? Ella padece politis. Bueno, ¿qué edad tiene tu hermana? Tiene, es hemorroides, perdón. Sí, no te preocupes. Dame esos datos primero y después anote lo demás. Sí, mire, es Juana León Carrera. ¿Qué edad tiene? Tiene hemorroides. Tiene 48 años. Ah, 48. ¿Cuánto pesa? Pesa 60. ¿Y su estatura? Eh, 1,52. Bueno, ahora sí. Tiene hemorroides. ¿Qué más? Eh, me dice que este, tiene ahorita eso y, ¿cómo se llama? Tiene este bochornos. Ya yo pienso que es por lo de la menopausia. Sí. Nada más eso. Bueno, entonces, pues, eso atendemos entonces. Exactamente. Bueno, entonces, anotamos la fórmula, lleva lo siguiente. Primera planta es ngorongoro. Esa es la primera. Luego utilizamos checaíte, cordobán, lengua de ciervo, suelda con suelda, calaguate. Menciono la fórmula otra vez. Ngorongoro, checaíte, cordobán, lengua de ciervo, suelda con suelda, calaguate. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso, hay que tomarla como agua de uso. Bueno, ahora suplementos. Vamos anotando los suplementos. Utilizamos aceite de nopal, glutamina con coral, alforofón con vitaminas y minerales. Y otra es gla con damiana. Bien, menciono las cápsulas que estamos sugiriendo. Aceite de nopal, glutamina con coral, alforofón con vitaminas y minerales. Gla, o sea, GLA con damiana. Esas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, atendemos a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con el señor Julio Sánchez. ¿Julio? Sí, Julio Sánchez Marillo. Bueno, a tus órdenes, adelante, te escucho. Mire, mi problema es de vértebra y cervical. ¿Qué tienes ahí? Tengo desgaste de cartílago y desgaste de nervios, que es lo que me produce una inflamación tremenda en todas las articulaciones. Sí. Y todo el dolor de músculos. Sí. Todo el dolor de la musculatura. Esa es una. Abajo en las lumbares, dos, tres y cuatro. Igual lo mismo, tengo deficiencia de cartílago. Sí. Y ahí tengo un dolor tremendo también debo en la cintura, ¿verdad? Sí. Y los doctores pues ya me diagnosticaron crónico degenerativo por parte de las vértebra y cervical. Sí. Por el desgaste, ¿verdad? Sí. Entonces, todo esto me está generando un problema general de ansiedad, de nervio y de estriñimiento, de, ¿cómo se llama? De colitis nerviosa. Sí. A un lado, a la, a la, a la, ¿cómo se llama? Bueno, en la noche me levanto cuatro o cinco veces en la noche a orinar. Sí. Entonces, las rodillas, todos me arden, me truenan las, ahora sí que el esqueleto, los huesos, ¿verdad? Sí. Y este, dolor de cuello, dolor de cabeza, bueno, todo esto es generado por lo de las cervicales, ¿verdad? Y la planta de los pies, que es una inflamación tremenda, un ardor también. Sí, eso es la grande razón, el problema, doctor. Bueno, vamos a resolverlo. Vamos a utilizar las siguientes plantas. Utilizamos Tlacopatli, árbol de fuego, oreja de ratón, cena, hojas, cena, hojas, cinco llagas también, iscate. Bueno, vamos a leer la fórmula de nuevo. Tlacopatli, árbol de fuego, oreja de ratón, cena, hojas, calahuate, cinco llagas, iscate. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Suplementos, aceite de cocodrilo, prorina con coral, cartílago de tiburón, alga afa. Mencionamos de nuevo, aceite de cocodrilo, prorina con coral, cartílago de tiburón, alga afa. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continuamos, atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Hola, ¿con quién hablo? Yo soy Rosario Soca Hernández. Rosario, adelante, te escucho, dime. Mire, pues le hablaba porque soy diabética, soy hipertensa. Sí. He ido, me da vómito. Hoy amanecí con vómito desde la mañana. Me he probado bocado. Sí. Y pues me duele todo, todo el cuerpo. Llevo toda una semana que me duele todo el cuerpo. No puedo ni caminar. Sí. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa, Rosario? Nada más. ¿Qué edad tienes? ¿Cuántos años tienes? Sí, te escucho. ¿Cuántos años tienes? Porque yo no lo escucho. Ah, ¿qué cuántos años tienes? Tengo 67 cumplidos. Ah, bueno. ¿Cuánto pesas? ¿Cuánto peso? 59. Bueno. Está bien, voy a hacer la fórmula. Con los dos que ya me diste. Perdón, no lo escucho. Ya, voy a hacer tu fórmula. Si no me escuchas, no te preocupes. Te van a repetir ahí en cabina la fórmula para que no te quedes sin ella. Bueno, entonces, catarinilla, herbaceniza, guayacán amarillo, guapilla, retamón, vainas judías. Menciono de nuevo, catarinilla, herbaceniza, guayacán amarillo, guapilla, retamón, vainas judías. Desclaman las plantas juntas por partes iguales y ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Suplementos ahora. Raíz de indio. Aceite de pescado también. Zabal. Chicalote. Vamos a mencionar de nuevo la fórmula. Raíz de indio. Aceite de pescado. Esto es en cápsulas. Zabal. Chicalote. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Bien, estamos platicando acerca del tema principal. Falta de jugo gástrico que pues ocasiona deterioro, daño. La presencia sin resolver. Tenemos que resolverlo. Tenemos que eliminarlo. Porque sí, va avanzando, va avanzando y después cuesta más trabajo. Por ejemplo, altera la flora intestinal. Cuando no hay flora intestinal, pues hay crecimiento de bacterias. O sea, nos enfermamos por infecciones fúngicas. También otra desventaja cuando esto no se atiende es que dificulta la absorción de calcio. O sea, nos impacta la salud ósea. Los huesos se fragilizan. Se vuelven porosos. Aparece la osteoporosis. Y la persona siempre fatigada, siempre débil, porque no hay nutrientes esenciales, porque no los absorbió. No le van a faltar. Le van a faltar ¿para qué? Para la energía, para una función muscular adecuada. Por lo tanto, es exhausto, ¿no? Un agotamiento exagerado. Ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Jade Rodríguez, muchas gracias por tu participación. Un placer, Rodrigo. Me despido con una frase de Francisco de Quevedo. Cuando decimos que todo tiempo pasado fue mejor, condenamos el futuro sin conocerlo. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. 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 El Ángel de tu Salud.